Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas Masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana Para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido, un nuevo podcast Aquí en Radio Callejón Urbano ya estamos en Spotify Así que un saludo a todos los que nos escuchan a través de la plataforma de Spotify Spotify Podcast Video Además de YouTube, estamos ahí en Spotify Y somos los únicos, básicamente los únicos urbanos con video En Spotify Agradeciéndoles a todos ustedes obviamente sus comentarios Seguirnos Dejar obviamente tu like Que es bien, pero que es bien importante Y compartir nuestro material Así que compártanlo, compártanlo Saludos a mi gente de TikTok también Que nos estamos haciendo sentir bastante chévere en TikTok Nos estamos moviendo muy, muy bien en TikTok Saben que ayer obviamente, y miren las vi Vi una más que otra Me interesó Obviamente De la manera en que se conformó Una entrevista Más que otra Creo que honestamente y lo digo Y no soy fanático de ninguno de los dos Dentro de muchos aspectos Obviamente ellos están más en una cuestión de viralizar un poco más su contenido Más que quizás ilustrar Pero yo creo que Este contenido de ayer Sobre todo Esta entrevista con 6ix9ine Con Daniel Hernández Creo que Debemos de cogerla O tomarla Como un testimonio de vida Hacia muchos de los jóvenes Hoy en día Creo que él Se almorzó ambas entrevistas Se almorzó a todos los entrevistados Pero ciertamente A los foques Estuvo completamente desenfocada No fueron bien preparados Ese no es el tipo de entrevista En el cual Cuando una persona te ofrece un testimonio Esto no es ni Mozart La Para Ni es Alexandra MVP Ni es un chisme O sea, estamos hablando de Testimonio real Un tipo que hace una semana Fue golpeado Vamos a ser sinceros Y Y obviamente Hemos estado hablando Sobre todo a nivel de rap Dentro de lo que es el gangster rap Y esta era una cultura A la cual él vanagloriaba Dentro de su música Y sus canciones Y vimos que le tocó Obviamente Vivir La verdadera presión real Dentro y fuera Dentro de la cárcel Y fuera de la cárcel Este muchacho Y lo digo Y no lo digo De manera ofensiva Obviamente está haciendo Un media tour Porque Él Quiere retomar la música Se le ve esta hambre Este deseo Obviamente De seguir con su carrera Y de que ve Que de alguna manera Se le han cerrado Muchas puertas Puertas que el dinero No puede comprar Puertas que la conciencia Ha cerrado Porque obviamente Se le ha estigmatizado De alguna manera La cual vamos a discutir Un poco Yo no soy Obviamente Y se lo digo honestamente Una persona La cual Me haya pasado Ni he pasado Por lo que le ha pasado Pero si tengo amigos Que obviamente Han estado en ese mundo Conocidos Gente cercana Amigos Que se criaron Conmigo Y yo vengo De barrio Yo vengo De caserío Y obviamente Nosotros tenemos Y me da gracia Porque en Alofoque Dice no Pero es que Santiago Matías Se trancó Papi Ese no es el tipo De entrevista Que tú debes de llevar O sea tú Prepárate mejor Y haz un El otro Al otro Se lo comieron igual A Molusco Pero creo que fue Un poco más directa Un poco más personal Ese tipo de careo Y obviamente Molusco le dio rienda suelta Como el caballo Cuando uno le suelta Las brígidas estas de aquí Lo de la O Dale pues para abajo Corre Como hacen los jokies En el hipódromo Suéltalo Dale pues para abajo Rienda suelta Y el tipo pues Obviamente se suelto Pero el tipo Se los come a todos El tipo es un tipo De hecho Y lo digo Yo vi la entrevista Que le hicieron Hace un tiempo En The Breakfast Club Incluso él se comió El panel de Breakfast Club O sea que es una gente Que está en todo el tiempo En el ojo del huracán Es uno de los programas Más vistos Y no el más visto Por lo menos mañanero A nivel de Música y cultura urbana Y el tipo Se los almorzó Este chamaquito Es muy brillante Muy inteligente Se vende muy bien Y obviamente Yo lo que noto Es que él está tratando Pues obviamente De enmendar Un poco Arreglar Reparar un poco Su figura Pero hay cosas Y sucesos Como lo que pasó En el clásico Y demás Que no le ayudan Y vamos a verlo Desde el punto de vista Obviamente Como rapero Y lo que es La música de la calle Y cuando tú Te involucras En ciertas situaciones Como dije Creo que La entrevista Con el panel De Alofoque No tenía que ser Una entrevista De panel Creo que Él ha hecho Una mejor función Una mejor labor Directamente hablando Con los artistas Hablando de tú A tú Algo más personal Yo creo que Ese era el clima Que daba esto No ese panel abierto Donde estaba Todo el mundo ahí Hablando Y diciendo disparate Y como que Se formó de momento Un revolú Aunque él expuso Su punto Y se los almorzó A todos De igual manera Incluso A lo foco Que titubió Y pegó a decir Que los códigos De la calle De República Dominicana No son los mismos Miren mi hermano Los códigos de la calle Son los códigos de la calle Eso es universal Desde La cosa nuestra Ya en Sicilia Hasta Olvídese Hasta Brooklyn Pero Lo que vamos a repasar Obviamente Es Y quiero comenzar Con lo que fue El caso Básicamente Daniel Hernández A.K.A. Tekachi A.K.A. 6ix9ine Fue sentenciado Y enjuiciado En el 2019 Por su participación Obviamente En una organización Criminal En donde se declaró Culpable De cargos Que incluían Conspiración Para cometer Crimen organizado Esto Levantó la mano Tráfico de drogas Y uso ilegal De almas De fuego Él sabía En lo que se estaba Metiendo Y esto yo lo dije Ya a principio De que surgió Aquí hay un video Tenemos un podcast Donde hablamos Y discutimos De eso En el caso 6ix9ine Fue bien mediático Obviamente Debido a la fama Que él tiene Y ostenta Como rapero Y pues Obviamente La naturaleza Violenta A la organización En la cual Era estaba Asociado Durante el juicio Particularmente Se presentaron Pruebas De que Hernández Había participado En una serie De delitos Incluyendo Tiroteos Y robo Y obviamente Parte De la afilación Dentro de lo que Armaron El esquema Del rico act Que es Obviamente El caso Que le forman Como le formaron A Gary Como le formaron A todos los mafiosos Grandes Que es Obviamente Un esquema Completo Dentro de lo que Es una organización Para lucro De manera Delictiva En el testimonio Que él dio Obviamente Él colabora Con las autoridades Y proporcionó Información Sobre Estos Supuestos Asociados Criminales A cambio De una sentencia Reducida En diciembre Del 2019 Él fue sentenciado A dos años De prisión Con crédito Porque a nivel Federal Se le acreditó El tiempo Que ya Él había cumplido Tras su arresto En noviembre Del 2018 Y cinco años De libertad Condicional Desde ese entonces Pues obviamente Él fue liberado De prisión Ha hecho Sus intentos Para regresar A la música Con bastante éxito Podríamos decir Pero no de la manera En que él estaba Y obviamente Su cooperación Con las autoridades Que es lo que Pues obviamente Estaba en entrevista Ayer Y su posterior Testimonio En juicio Han sido ese objeto De controversia Dentro de la comunidad Del rap Y la cultura De la calle Él habló de varias cosas Y ciertamente Yo le puedo dar El beneficio De la duda Sin lugar a duda De que De que Dentro de los códigos De la calle Que son muchos Y yo no tengo un libro De eso no hay un libro De eso no Pero todo Pero todo gira En torno Al respeto La lealtad La hermandad Y esa ética ¿No? Ese honor De hermanos Como si fueran hermanos Esa asociación Que obviamente Debe de ser Inquebrantable Y que debe De haber O predominar El carácter Del respeto Y de hecho Dentro de muchas De las organizaciones El respeto Es uno de los valores Más importantes Para lo que es La cultura De la calle La falta de respeto Obviamente a menudo Considerada Y básicamente Conlleva A tener Graves consecuencias De igual manera Está la lealtad Esa lealtad De amigos Familiares Y asociados Es muy valorada Dentro de la cultura De la calle La traición Obviamente Se considera Como una falta Grave El honor Es una cualidad Que se valora Muchísimo Dentro de esta cultura Las acciones Pues obviamente Socavan la reputación Que uno puede llevar Incluso a pérdidas De estatus Dentro de De la misma Pues Organización O las organizaciones Y conlleva Como una falta De respeto No cooperación De igual manera O sea No cooperar Con autoridades Si tú cooperas Podría ser considerado Una traición A tu asociado No chotear O delatar Sea actor Sea actor Sea actor De información A la policía Pues a las autoridades Sobre actividades Ilegales En fin Pero es bien importante Tener en cuenta Que la cultura De la calle Puede ser Obviamente De cierta manera De cierta manera Tener Y debe de tener Más normas Que se alejan A las normas De la sociedad En general Pero por lo menos Lo que es honor Lealtad Respeto Ética Son códigos comunes En cualquier profesión Hay profesiones Que la llevan Hay profesiones Que no Pero cuando Él da El testimonio Obviamente Que uno Y esto fue Lo que yo En aquel momento Dije Hace Ya para el 2020 2019 Que fue Obviamente Por el hecho De que Él sabía En lo que Se estaba metiendo O sea Cuando a ti Te acusan Directamente Y tienen Evidencia Implicándote En robos Tiroteos Una serie De delitos Quizás Lavado de dinero Que es donde Entra Fuertemente Lo que es El rico acto Pues obviamente Tú sabías En lo que Te estabas metiendo Tú sabes Que eso No es No es Cosa fácil Sabes Que es un delito Yo entiendo Que ya No eres Un niño Pero Obviamente Descansa Dentro de la Conciencia De mucha gente Incluso en la Mía Y lo admito El hecho De Todo lo que Él pasó Con estas Personas Personas Que sí Obviamente Se beneficiaron Muchísimo Por decirlo De alguna Manera De De su estatus De su posición Como artista De su trayectoria De los éxitos Que estaba obteniendo Que incluso Pues obviamente Se 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 mencionó Cuerpo de seguridad Que a él le falló Y él estuvo hablando Pues obviamente De lo que es secuestro La situación De la De la Infidelidad De su esposa Con algunos miembros De la organización En fin Todo este tipo De cosas A los cuales Y yo Lo entiendo Claramente Ahí hay un Quebrantos De un código Y de un código De ética De la calle O sea Ahí estriba Lo que es La lealtad Del respeto Dentro de todas Las cosas Esa hermandad Esa relación Que hay Ese bond Soy yo Sinceramente Creo Que Que Este muchacho Ha corrido Por decirlo así No solo Con la suerte Sino Más bien Con unos valores Ojo Fundamentados Que lo hacen Quedar muy bien Parado Ante El ojo Público El escrutinio Y toda esta Situación De si Con seguridad No seguridad Que él Pues obviamente Como quien dice Vive la vida Pues nació un día Para morir otro Lo Lo Victimizan Un poco Les soy honesto Y de esa manera El Poder Obviamente Quizás Retomar Esto no lo hace Una persona mala Una persona O sea En cuanto a esto En cuanto a la Situación No es tan poco Y como digo No podemos Victimizarlo Porque tú sabes En lo que te estás Metiendo Hay muchas interrogantes Que no se Contestaron Que no se preguntaron Pero obviamente Fue porque El tipo Domina muy bien Lo que es El careo O sea Un tipo que estuvo Frente al estrado Acusando a sus Asociados Chivateando A medio mundo Porque es la verdad Él los delató Pero los delató Porque no entendía De que debía De serle leal Cuando ellos No le fueron leal A él Y de esa manera Van a haber personas Que van a entenderlo mal Que van a entender Que eso No se hace Y van a haber personas Incluso hasta dentro Del bajo mundo Que entenderán Que pues Él se defendió Como mejor pudo Hay personas Incluso Dentro de YouTube Que yo veo Sus podcasts Son muy buenos A mí me gusta Todo eso De la mafia Y demás Pero Obviamente Como pan de enseñanza Anécdotas Y pues Entretiene Saben que yo La película Que más me ha enseñado Y enseña más Y se lo digo honestamente No es el Arca de Noé Ni es este Y ti No Es el padrino Hay gente que no Que le gusta otra vez Para mí el padrino Los códigos que dan El padrino Sobre todo Y es una película de familia Una película familiar Pero los códigos que enseñan ahí Obviamente Y todo el mundo sabe Que la mafia italiana Tenía policías comprados Y que Le tiraban los policías A la competencia Este y lo otro O sea Pero por ejemplo Programas en YouTube Como el de Michael Francesi El de Sammy De Bull Estos tipos Cumplieron Hicieron tiempo Y podríamos decir De alguna manera Entiendo yo Que Soltaron su sopita Por algún lado Y esto fue a nivel De la mafia italiana So So yo creo que es Es un modelo Es un modelo Muy particular Un caso Sobre todo También muy particular Un caso Del cual Obviamente Mucha gente Y lo digo Con toda sinceridad No la gente No la gente De la calle Sino gente Que no necesariamente Son de la calle Se atribuyen Honores Culpas Señalamientos Tirar el dedo Y aquí yo no le estoy Tirando la toalla A él Vuelvo y lo repito Él sabía en lo que Se estaba metiendo Desde un principio Porque a él Se le juzgó Y se le encontró Causa Por lo cual Se le juzgó Lo que pasa Es que él Obviamente Fue bastante inteligente Y dijo Yo voy a levantar la mano Porque estos tipos No fueron leales conmigo Ellos me faltaron El respeto Y me faltaron El honor Lo cual yo entendía Que debíamos De haber mantenido Yo creo honestamente Que si no hubiera sido Que si no hubiera pasado Esa deslealtad Igual los hubiera choteado Porque cuarenta y pico de años Pa' vida Pican Pican Por eso es que uno Tiene que andar Mire Haga las cosas bien Pero Ciertamente Creo que Y esa fue una de las preguntas Que debieron De haberle hecho O sea Si ellos no te hubieran provocado Si ellos no hubieran sido Desleales contigo Tú hubieras asumido La condena No hubieras cooperado Nadie Todos se enfocaron En el chisme Y en el alfa Y en esto Y en lo otro Y no fueron directamente Las cosas Que verdaderamente Meritaban Y esa es la verdad Fueron Muy mediocres En ese aspecto Pero entiendo Que la de Molusco De la manera En que la llevó A nivel de proyección Fue mucho más Por lo menos Entretenida Estuvo más Más centrada Lo otro fue un gallerín So Yo Esa hubiera sido Una de las preguntas Más Más importantes Para poder Pues obviamente Definir ese criterio Que la gente A mí Eso no me importa No es mi asunto No es mi problema Yo no consumo Su música Creo que está haciendo Varias cosas Por lo menos En lo de ayudar A la gente Y darle dinero Pues Es su dinero Él puede hacer Con eso Lo que quiera Nadie lo puede criticar Él no está robando Él no está haciendo Nada Es su dinero Él lo reparte Como el de la gana Pero honestamente Creo que Que de cierta manera Y como dije Dentro de esta Breve análisis Creo que Que más bien Está tratando Obviamente Como músico Como joven Un tipo Que ha sufrido Mucho Oigan Estos procesos Hacen sufrir Y sobre todo Menos mal Que él se pinta El pelo De mil colores Porque Cuando se le despinta Tiene que tener Canas Olvídense Atentro del fundillo Pero Pero ciertamente Creo que Él Por lo menos Está tratando De restablecer Un poco De alguna manera Los lazos A nivel comercial Él se ha enfrascado En guerra Con Billboard O sea Ha hecho comentarios Ha Dicho Y ayer Obviamente También En lo de Molusco Hizo la salvedad Y el hincapié De decir Pues mira Esto es lo que pasa Con Billboard Y esto es lo que sucede Pero creo que Él lo que está buscando Si es eso Una Como una oportunidad De reivindicación Y que mejor Que mejor En el momento Porque él es muy inteligente Y tengo que decirlo Es un tipo Brillante Él sabe Que el mercado latino Está predispuesto Ahora mismo A nivel mundial De que El mercado latino Es La puerta Obviamente Que se está abriendo No solo hacia el futuro Sino En los próximos años O sea La La industria Está visualizando Incluso Cosas muy grandes Para lo que es El mercado latino Estos fenómenos De Bad Bunny Y toda esta gente Obviamente Haciendo Sus limbers Y sus esquimalitos Sus barquillitas Y pues obviamente Que mejor manera Que él Que él dice Que cuando Habla en Molusco También Y habla con El artista cubano Leniel Dice Yo no poseo Los dotes Y habilidades artísticas Que posee Este hermano cubano Pero que bueno Que pude hacer el tema Con él Y valoró su amistad Y se vendió muy bien Creo que se vendió Muy bien Creo que Que por lo menos La gente Ha logrado quizás Bajar Él mismo De alguna manera Atemperar Calmar un poco Las aguas En la tormenta Y Y entiendo que Es posible Ojo Es posible que Que pronto lo veamos Con otros artistas Haciendo colaboraciones Así que Esos son mis Dos centavos De contribución A A lo que es esto Que creo Que sobre todas las cosas Como siempre Adulto Pasando Mis cincuenta Creo que los jóvenes Deben de percatar Un poco Sobre todo Percatarse de estos Los que están entrando En la música Saber cómo hacen Sus negocios A quién se afilian Eh Tener un poco Más de juicio De quienes Te rodean Hay veces Obviamente Miren que el barrio Solo nos da Una puerta de salida Y a veces Esa puerta de salida Es una ventanita Y eso yo lo sé Los he visto Pasar por eso Y me apena Muchísimo Y pues Obviamente Muchos toman Muchas decisiones Sabias Otros Lamentablemente No toman Las más sabias Todo depende Pero creo que Sí Lo que está buscando Es un poco De reivindicación Un poco De pues Calmar las aguas Después de la tormenta Y de encontrar Quizás un nicho Con los latinos Que él sabe Que pues De alguna manera La afilación Que tuvo Con 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 Esas personas Han Han movido Quizás Un poco El juego Dentro de lo que es La música Afroamericana Así lo veo yo ¿Cómo lo ves tú? Déjamelo allá abajo Dime ¿Qué tú piensas? ¿Qué opinas? Regálanos un like Comparte Pero sobre todas las cosas Como siempre te digo Masacre ese botón Para suscribirte Y darle a la campana Para que reciba las notificaciones Cada vez que colgamos Un Nuevo Video Este fue LowQ Recuerden Mis hermanos En el rap Derechito Vamos Hagan las cosas bien Con juicio Mente Y sobre todo Mucha sabiduría Los veo Se me cuidan